y que bien se está portando bueno un poco complicado cortar el pelo de esta edad porque claro no paran de moverse pero bueno más o menos las patillas que es lo más complicado yo no sé si podría por darle el pelo a un niño tan chico hay que intentar entretenerlo para poder que ha puesto otro número el otro cual era el 3 ahora y ahora el 1 o sea el 3 por abajo bueno el por abajo abajo y ahora el 1 y más bueno esto ya os digo que hay que tener paciencia porque es complicado así por atrás bueno esto ya se va a pasar con la máquina y ahora le va a cortar un poco el pelo hay veces que no para bajamos un poco el pelo hombre esto está bien fijaros de qué manera estamos cortándole tenemos que tenerlo yo por aquí por un lado sujeto porque es que no para la peluquera como puede cortándole no él quiere coger las tijeras y cortárselo al solo que depende del niño también hay niños que se están quietos otros como este y otros peores también los hay peores sí lo hay peores muy traviesos que no paran hiperactivos y yo a la misma vez con el móvil grabando que eso también tiene el mérito sujetando al niño y grabando y la silla que se dobla sí y este este es el resultado final bueno ahora cuando arreglas usted